Microsporogénesis En gimnospermas El pinus, el esporofito presenta flores masculinas desnudas formadas exclusivamente por los estambres, microsporofilos, cada uno de los cuales lleva dos sacos polínicos, es decir, esporagios, en la cara inferior o en vez. En su interior están los microsporocitos o células madres del polen que por meiosis forman cada una, cuatro microsporas o granos de polen uninucleados. En pinus, el grano de polen maduro es alado, vesiculado, y contiene cuatro células formadas por divisiones mitóticas de la microspora, dos células protálicas, una célula anteridial o generativa y una célula del tubo polínico. En este estado es liberado de las anteras y se produce la polinización. En angiospermas, los sacos polínicos de las anteras se encuentran en los microsporocitos o células madres del polen. Cada célula madre sufre una meiosis que da por resultado cuatro células hijas que constituyen una tetrade, es decir, un conjunto de cuatro microsporas. Al comienzo de la meiosis, los microsporocitos se conectan entre sí por anchos puentes citoplasmáticos que se forman por expansión de los plasmodesmos, convirtiendo toda la masa de microsporocitos y un microsporangio a un cenocito, con rápido transporte y distribución de nutrientes. Esta continuidad es responsable de la meiosis, se asincrónica dentro del microsporangio. CITOCINESIS Esta división del citoplasma que sucede al terminar la meiosis, según el momento en el que se formen las paredes y como se orienten los usos acromáticos, las cuatro células resultantes de la meiosis que forman un conjunto llamado tetrade, pues pueden disponerse de distinta forma. En la citocinesis sucesiva, cada división es sucedida por la división del citoplasma. Ocurre en las monocotiledonias, y las microsporas quedan dispuestas en un mismo plano. Las tetrades pueden ser tetragonales, rombointales, lineares o en forma de T. En la citocinesis simultánea, las paredes se forman recién al terminar la meiosis. Es típica de las dicotiledonias, y las microsporas quedan dispuestas en varios planos. Las tetrades pueden ser tetraédricas o tecusadas. En los granos del polen resultantes se establece un eje polar, con el polo proximal hacia el centro de la tetrade y el polo distal hacia la periferia. El tapete es el tejido encargado de la nutrición de las microsporas, la formación de la parte de la hexina y la síntesis y liberación de sustancias que formarán la trifina y el cemento polínico. Sus células tienen citoplasma muy denso. Son típicamente dos o cuatro nucleadas, o con núcleo poliploide. Hay dos clases de tapetes según su funcionamiento, el tapete secretor o glandural y el tapete invasor o amepoide.